¡Vamos! ¡Vamos! que no es pues en esta canción ¡Si! ¡Suscríbete al palo que tengo que ser! ¡Que se lo recuerda cuando tiene sentido! ¡Si no te guste el principio! ¡Suscríbete al palo que te cae! ¡Se daño! ¡Suscríbete al palo que tanta comida! ¡Auntenido de ti la corona! ¡Si! ¡Suscríbete al palo que te da! ¡Si no me da una persona que me da una persona que te da! Los aplausos